Cuando tenemos la oportunidad de conseguir un buen esqueje, la verdad es que no es tan importante en donde lo vamos a colocar para desarrollarlo y en lo primero para que saque raíces. Ya después pues tocará dejarlo reposar y por lo demás pues que siga su desarrollo. Y para esa finalidad pues la verdad es que no es tan importante el contenedor, es más bien el espacio y el buen cultivo. El día de hoy pues estamos acompañados de este amigo que como pueden checar lo hemos colocado en un contenedor de estos de cocina, le hemos aplicado por ahí una capa de pintura para poder disfrazar por ahí su apariencia, pero pues ya le ha llegado y lo vamos a sacar de este contenedor y le vamos a mejorar un poquito el sustrato y en sí toda la visión general de nuestro arbolito. Así que si quieres saber cómo va a quedar todo esto, intro y comenzamos. ¡Gracias! Amigos, el día de hoy pues estamos acompañados de este amigo que como ya hemos dicho lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a trasplantar. Pero antes de ello pues vamos a comentar un poquito toda su evolución de este amigo. Como pueden checar tenemos este tabique que tenemos por acá. La verdad es que en un principio pues solamente nos serviría para ayudarnos para que el arbolito no se estuviera cayendo. Pero pues ahora sí vamos a tratar de quitarlo, vamos a tratar de ver si ya lo podemos quedarnos con la posición deseada. Obviamente sí va a ser posible porque nos ayudamos de este ladrillo, de este tabique, porque no tenemos agujeros por acá abajo para hacer el anclaje. Así que pues ahora con la ayuda de pequeños alambres pues la verdad es que ya no vamos a ocupar este tabique. Así que pues vamos a ver qué nos encontramos y pues vamos a comenzar a trabajar. Como siempre pues vamos a poner una toma de detalle para que chequen un poquito mejor lo que vamos a hacer con este amigo. Y bien pues aquí lo tenemos. Antes de comenzar a trabajar pues vamos a retirar por aquí algunas rocas que colocamos en la parte de arriba del sustrato. Esto aparte de, como ya sabemos de que nos ayuda a rendir un poquito más la humedad, también nos ayuda en el tema de cuando regamos. A veces aplicamos el riego bastante directo con la pistola por ahí. Y pues la verdad es que sale botando bastante sustrato. Y al tener unas rocas algo más sólido digamos pues eso nos ayuda a que el sustrato esté contenido. Así que pues vamos a ver cómo quitamos esto. Le habíamos hecho un pequeño canalito al tabique. Pero, no sé si se alcanza a apreciar, pero por ahí vemos alguna que otra raicita ya pegada en el ladrillo. Eso pues es señal de que, o puede que sea señal de que, pues abajo esté repleto de raíces. Ahorita vamos a ver si es el caso. Aunque, puedes también comentar que esto también ya tiene bastante tiempo metido en este contenedor. Estaba buscando esta pequeña navajita para poder remover un poquito el sustrato de las paredes del contenedor. Así que pues vamos a ver si. Aquí lo tenemos. Como pueden checar, pues obviamente le habíamos hecho agujeros de drenaje. Importante hacérselos a todos los utensilios, a todos los contenedores que vayamos a utilizar para desarrollar nuestros proyectos. Eso sí, lo que no tiene que faltar, pues es el, el buen drenaje, sus buenos agujeros. Y con esto, pues ya cualquier cosa casi podríamos utilizar para, pues desarrollar nuestros, nuestros amigos. Así que vamos a, comenzar a pasear un poquito las, el sustrato de la parte aérea. Y, quiero que chequen las raíces. Aquí las tenemos. Como pueden checar, pues sí. Hacía falta el, el trabajo del trasplante. Así que vamos a proceder a retirar lo que sea más posible en cantidad de sustrato para poder aplicarle un, una mezcla un poquito más renovada. Vamos a cepillar también por la parte de abajo. Y bien amigos, pues antes de continuar, recordarles por ahí que tenemos también las consultorías vía WhatsApp. Por ahí para todas aquellas personas que les interese. Donde hablaremos por ahí sobre cultivo, diseño y sustratos. Además de tener acceso a transmisiones en vivo. Donde por ahí también estaremos respondiendo a cualquiera de sus dudas que por ahí tengan. Sobre todas sus pequeñas portulacarias. Por ahí si les interesa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es visitar nuestra página en Instagram. Que por aquí estará apareciendo. Y de igual manera, pues la dejaremos abajo en la descripción de este video. Una vez estando ahí, nos vamos al apartado de suscripción. Nos unimos y listo. Ya con eso tendremos acceso a un número de WhatsApp. Donde por ahí, como ya comentamos, vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan sobre sus pequeños proyectos. También por ahí vamos a tratar de comenzar un pequeño grupo de WhatsApp. Donde todos podamos compartir nuestros conocimientos, nuestras prácticas y nuestras experiencias sobre esta peta plantita que tenemos para trabajar como bonsai. Así que dicho esto, continuamos con el video. Y de igual manera, como en otros casos, ya nos hemos encontrado la misma situación. Vemos que tenemos demasiados elementos de grano grueso. Eso también nos impide, como ya sabemos, al desarrollo de las raíces porque ocupan bastante espacio. Pero en un principio, este amigo era un esqueje, no había ningún problema. Así que ahora tocará darle una mejor mezcla de sustrato. Y ya nos hemos quedado con esto. Por el momento así lo vamos a dejar. Vamos a retirar por aquí estos pequeños brotecitos de la parte baja del tronquito. Para que luzca un poquito mejor. Este también ya no va a ser el caso en el que nos toque hacer un trabajo de poda. La verdad es que estaba algo también detenido. Así que... Vamos a retirarle solamente unas pequeñas puntas. Y por lo demás creo que... Así se va a ir directo al nuevo contenedor. Obviamente ya vamos a dejarle que repose en un futuro para ya poder meternos más de lleno en el tema del apodo y del diseño. Pero ahorita, entre más verde, recordemos que es mejor para nuestras plantitas. Así que... Vamos a aprovechar para darle una pequeña atomizada a las raíces. Y por ahí que no se vayan a estar estresando. Aquí las tenemos. Así que... Vamos a... Ya se me andaba perdiendo. Vamos a colocarlo encima de su antiguo contenedor. Y vamos a proceder a hacer la nueva mezcla del sustrato. Y vamos a retirar también... Pues todos estos restos de grano grueso. Para poder hacer una mezcla un poquito más... Más adecuada. Por acá estaba viendo que ya se... Cayó nuestro amigo. Así que pues vamos a continuar retirando todo esto. Y ahorita regresamos. Y bien, ahora sí vamos a proceder a... A reutilizar este sustrato. Pero vamos a agregar un poquito más de... Alimento. No tiene tanto... Tanto problema de encharcamiento. La verdad es que... El sustrato está... Bastante suelto. Pero lo que sí es seguro es que... Alimento sí le hacía falta. Así que... De eso nos vamos a encargar de aportárselo ahorita. Y como siempre... Hoja triturada. Humus de lombriz. Y arena fina. La mezcla que utilizamos siempre para todos nuestros proyectos. La verdad es que nos va... Nos va excelente. Así que pues ahora sí... Hacemos esto a un lado. Y procedemos a preparar lo que va a ser la... Nueva maceta. Y aquí la tenemos. Vamos a meterlo aquí. En esta. Ya... Está utilizada. Ya... Eh... La utilizamos en otro proyecto. Ya lo... Esta vez la vamos a reutilizar. Así que como siempre... Alambres para hacer la... La conexión del anclaje. Y ya no estar... Apoyándonos de... Del tabique que teníamos en el principio. Así que ahora sí vamos a proceder a... Rellenar todo esto. Y otra cosa también que comentar. Eh... Como ya dijimos al principio del video. La verdad es que no es tan importante... Eh... En donde coloquemos nuestros... Nuestros pequeños esquejes para desarrollarlos. Y... Eh... A esto lo volvemos a repetir. Porque quería comentarles también que... Si esto le parece peculiar. Eh... Tenemos otro que se viene por ahí en un video... Que vamos a realizar ahorita mismo. Pero pues obviamente lo van a ver. En... En diferido. Donde tenemos otro un poquito más... Más peculiar. Así que por ahí... Pues los invitamos a que estén pendientes. Y que chequen que... Aquí eso no lo tomamos muy en serio. Eh... Mucha gente dirá. Pues sí. Obviamente no... No tienes para conseguir macetas. Eh... En primera tienen razón. Y en segunda la verdad es que no nos... Eh... Funciona. Eh... La verdad es que tener un palito como este metido en un macetero de 100 dólares. La verdad es que eso no... No es lo importante. Lo importante es desarrollarlo en lo que sea. Y después hablamos de... El tema de la vanidad y de todo ello. Así que pues ahora sí vamos a... Proceder a meter todo esto. Eh... La verdad es que tiene raíces pero no tiene abundantes como para... Poder meternos a hacer un... Un trabajo de recorte. Así que podemos a... Conservar todas ellas. Y vamos a proceder a... A hacer el anclaje. Así que vamos a sujetar con fuerza. Y procedemos a hacer lo mismo del otro lado. Y vamos a... Déjenme checar. Yo pienso que... Así está excelente. Así que vamos a hacer una pequeña... Una pequeña toma. Un poquito más a detalle. Más cercana. Para ver si se puede apreciar un poquito mejor. Y procedemos a... Continuar rellenando todo esto. Y ahora sí procedemos a palillar. Y mezclar bien todo nuestro nuevo sustrato. Esperemos que con esta... Nueva mezcla de... De aporte de nutrientes. Pues tengamos resultados excelentes. Y pues ya... Veamos un proceso un poquito mejor con este... Con este amigo. La verdad es que también estaba... Detenido. Y pues... Aquí está la... La razón. Le urgía el trasplante. La renovación del... Del sustrato. Y mucho más pues... El alimento que es lo más... Que es lo más importante. Ahora sí vamos a... Colocar un poquito más de... De grada volcánica. Y por último una pequeña... Porción de humus de lombriz. Y bien pues yo pienso que ya hemos terminado. Así que pues vamos a retirar todo esto. Y volvemos con los últimos detalles. Y bien amigos pues aquí lo tenemos. Ya hemos terminado con el trabajo. Y... Al principio le colocamos dos... Dos conexiones del anclaje. En esta posición. Pero al final le pusimos uno en esta parte de atrás. Porque la planta se estaba cayendo un poquito en esta posición. Y lo que hicimos fue... Pues fue levantar un poquito hacia atrás. Así que pues ya más o menos lo hemos dejado así. Comentamos que en la parte de atrás. Porque pues estamos catalogando este hasta la fecha como el frente. Y esta parte como la espalda. Así que pues ya en un futuro iremos viendo cómo va evolucionando. Y vamos a ir checando por donde tiene un poquito más de ventaja. Para poder por ahí... Pues sacar un poquito más de provecho en el tema del diseño. Bueno ya por lo demás pues vamos a dejarlo con esta forma. Y pues ya vamos a ir viendo cuánto tiempo nos lleva. Para poder ya meternos con el tema del apoyo y el diseño. Y ya juntos iremos viendo el desarrollo de este. Y de todas las porculacales que tenemos aquí en la terraza para trabajar. Así que amigos ahora sí por aquí vamos a llegar a este video. Esperemos que les haya gustado. Y como siempre. Gracias. Como siempre nos quedamos con el riego. Gracias. 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 Gracias.